Este 28 de junio vamos a la carrera por la Flux Roja de Guayo. Tú vas a correr, yo voy a rodar. Lo vamos a hacer juntos por una causa humanitaria, por salvar vidas, por construir futuro. Hagámoslo juntos, una carrera inclusiva por el futuro del país. Gracias por ver el video.